La primera intención que yo tenía, pues, son dos las intenciones, dos. La primera, pues, es la irritación que me produce la desnaturalización en los medios de comunicación de lo que es el carlismo. Unos ven en él, encuentran en el lema del carlismo la palabra Dios, y entonces, pues, lo tildan ya de clericalismo y beatería. Otros leen el término patria y ya tachan al carlismo de nacionalista, de facha, de franquista, como, pues, hace unos meses, por ejemplo, pues, le llamaba Otegi poniendo el carlismo dentro del franquismo, cuando se las tuvo muy serias en la época del franquismo, en contra y que no le dejaban hacer celebrar las fiestas de los mártires, etcétera, sin que hubiera una bronca con los grupos de falangistas o cosas por el estilo y la misma policía. Los estatistas, por el contrario, de toda la haya, se fijan en los fueros y entonces deciden que el carlismo, pues, es un defensor del separatismo, etcétera. Y, finalmente, pues, hay majaderos legitimosos, obsesionados, compulsivos por la lectura de Lola y de cosas por el estilo, y que, entonces, pues, les gustan las casas reales y vienen otros a identificar al carlismo, pues, con los que tienen una pasión monárquica exclusiva. Eso no es nada de todo, eso responde al ideario tradicionalista. Todo ello responde al ideario tradicionalista. El ideario tradicionalista es aquella fuente de donde han surgido todas esas cosas, en última instancia. No es que el carlismo haya sido ecléctico, es decir, haya mezclado unas doctrinas con otras. El tradicionalismo político español, si ustedes quieren llamarle el verdadero tradicionalismo político español. La palabra tradicionalista es un poco más ambigua. Pero, bueno, el carlismo, por eso, pues, es preferible en cierto sentido, pero eso no quita que designen ambas cosas lo mismo. El carlismo no es en absoluto ninguna de esas cosas, pero contiene algo de ellas, porque es una doctrina de carácter sistemático, una concepción del mundo de carácter sistemático, basada en la mayor de las inteligencias humanas naturales, que era la de Aristóteles, iniciada por Aristóteles, pero luego realzada por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que han sido transmitidas por la Iglesia Católica. Y de ahí se han desgajado, en realidad, todas estas otras cosas que nos achacan y que no son reales, porque si las separas del resto, pues, efectivamente, el carlismo es patriota, el carlismo es beato, el carlismo defiende la monarquía, el carlismo es nacionalista, todo es todo eso y ninguna de esas cosas en exclusiva. El pensamiento moderno se caracteriza, precisamente, por negar muchas de las partes de la complejísima realidad a la cual nosotros nos tratamos de acercar siempre de manera imperfecta y por quedarse solo con un aspecto excluyendo los demás y rechazando los demás. En eso consiste la decadencia del pensamiento occidental en su conjunto. No quiere decir que no tengan, en muchas ocasiones, una gran valía intelectual, unos esfuerzos enormes, pero, en su conjunto, esos sistemas enemigos unos de otros, incompatibles unos con otros a lo largo de toda la modernidad, son una decadencia del pensamiento clásico y detuvieron completamente, a partir del Renacimiento, el progreso del pensamiento tradicional.